Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Sala y esto no es Pais para abejas. Hoy te traigo el postre más fácil, más rápido, más rico del mundo mundial. Lo vamos a preparar en un minuto y luego en diez. Más o menos, ¿eh? Ya te lo voy contando. Venga, escúchame un momento lo que te cuento. Y mira, aquí tengo. Vamos a ir. Además, es de las que te gustan porque es un topa en toda regla. Ahora, todo dentro y luego, ¿dónde lo tengo? Aquí, ¿eh? Con la batidora. No te me compliques la vida que te lo tengo dicho. Y vais a ver qué pedazo de postre. 250 gramos, ahí está. De quesito mascarpone. Me encanta este queso. Déjate de usarlo siempre para el tiramisú, chicas, no seas cansina. 200 gramos, este 250 y este 200. De queso tipo Philadelphia, ¿vale? De queso de untar. Así. Venga, cáeteme ahí. Añadimos bien. Ahí está. Aquí tengo un par de huevíker. Nada más. Solo dos huevos. Vamos a añadir. Y aquí tengo 100 gramos de azúcar, que son 5 cucharadas de las grandes. Como esta, ¿eh? 5 cucharadas de acá. Y ya está. No hay más. Luego ya lo que tú le quieras poner al final es cosa tuya. Así que espérate que voy a escurrir esta cuchara que se ha quedado ahí en mazacote. Y le damos cañita brava. Dos minutos, ya te digo. Pues tengo yo aquí un molde ya maravilloso que nos vamos a llevar de viaje. Que no. Nos lo vamos a llevar al microwave. Sí, señora. Mira, que te da pereza esta receta para principiantes en tarticas y cosas de esas. Es que es espectacular. Mirad qué pinta. Y no sabéis qué cremoso. Mirad, que lo vas a ver ahora mismo. Cremoso, cremoso. O sea, madre mía de mi vida. Espérate que se me escapa, hija. Que parece que no, pero que pesa. Venga, lo voy a terminar de añadir y te cuento. Pues ya lo tengo. Lo voy a tapar con film transparente y me voy al microwave y ya sabéis, el mío es de 800 vatios. Y voy a ver primero, 10 minutitos y tapadito. Pegarle así, pas, 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 unas pinchaditas que salga el vapor. Y bueno, ahora te lo cuento todo, todo. Mari, ¿dónde está el pastel? Pues en el microwave. Tengo esto aquí para cuando lo traiga. Te cuento 10 minutos exactos, ¿eh? Exactitos, a 800 vatios y 5 minutos de reposito, que lo voy a dejar ahí metido. Pues ya la tengo aquí. Vamos allá, rápidamente. He levantado los piquitos. Mirad, qué pedazo de pinta tiene, ¿eh? Venga, vamos a dejar que enfríe unas horitas. Una vez que tiemple, la voy a meter en la neverica. Así que esperadme un poquito y luego ya intentaré desmoldar y todas esas cosas. Y le voy a echar churimelo líquido. A mí es que me encanta así, ¿qué quieres que te diga? Mari, hija, no has hecho nada de lo que has dicho. Fíjate tú. Mira, le he puesto mermelada de fresa. Yo te lo cuento. Ven un momento que te lo cuento. Ha venido mi hija y dice, mamá, qué rico. No, ¿qué le vas a poner? Digo, caramelo. Y dice, mamá, si es tarta de queso, ponle mermelada de fresa. Hija, a mí lo que me pide mi gente, lo cumplo. Y también digo, pues lo voy a dejar aquí porque queda muy bonito. Espérame un poco que voy a partir un trocito y lo probamos. Que yo ya le he metido el dedo. Pero es que esto está de muerte, ¿eh? Qué fácil, rápido y rico. De verdad, quiero que lo veáis. Es impresionante, de verdad, ¿eh? Buah, está buenísimo. Es que, claro, se van cayendo los cachicos y la Mari se los va comiendo. ¡Ajúnguele! Madre mía. ¡Qué cremoso! Por favor, tiene mi hija razón, ¿eh? La mermelada de fresa le va que ni pintado, ¿eh? Mmm. Yo sé de uno, aparte de la otra, que se van a poner las botas porque está rico, rico, rico. En fin, hasta aquí la recetuki de hoy. Y espero que te haya gustado. Canta conmigo, criatura. Suscríbete, dale a like, tócame la campaña, la rapapunch y olé. Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio, no lo dudes nunca. Pruébalo que no puede ser más fácil y rápido. Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio, no lo dudes que te quiero un huevazo y medio, no lo dudes que te quiero un huevazo y medio, no lo dudes que te quiero un huevazo y 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 te quiero un huevazo.